¿Te gusta soñar? ¿Te gusta soñar mientras duermes? ¿Te gusta soñar despierto? Ven y sueña con Morfeo. ColchonMorfeo.com presenta el podcast sobre el valor de un buen sueño junto con los sueños de nuestra vida. Descubre datos curiosos del mundo del sueño mientras soñamos despiertos con lo que más nos gusta o con lo que deseamos hacer en nuestra vida. Hablaremos de la ciencia del sueño y de los viajes de ensueño que a todos nos gusta hacer o soñar. También incluiremos consejos y sesiones de meditación para relajarnos y dejar correr nuestra mente en el amplio mundo de los sueños. ¿Sabías que te vas a pasar 25 años de tu vida durmiendo? Es una media, claro, y suponiendo que duermes lo recomendado, es decir, 8 horas diarias. Y de estos 25 años, te pasarás 4 de ellos soñando, aunque de la mayoría de los sueños no te acuerdes al despertarte. ¿A qué? ¿No duermes tanto? Bueno, pues que sepas que dormir menos de 6 horas diarias aumenta el riesgo cardiovascular. De todas formas, no te preocupes, todo esto son cosas de la estadística, de las medias, y aquí hemos venido a conocer más sobre el sueño, el buen dormir y para soñar dormidos o despiertos. Suscríbete al podcast Sueña con Morfeo y disfruta del sueño y los sueños de otra manera, siempre con nosotros. ColchonMorfeo.com te desea felices sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!